Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una nueva bienvenida a esto que es el Club de la Mente. El día de hoy voy a hablar de este libro que se llama Cuerpo Limpio, Mente Clara de L. Ronald Howard. Es un libro fantástico. El Club de la Mente, ¿qué es? Todos los días leo un libro porque mientras más conocimiento, mejor posibilidad de toma de decisiones. Queremos solucionar cualquier problema en la vida, otras personas ya lo solucionaron y por lo tanto tenemos la opción de nosotros aprender de ellos y solucionar cualquier cosa. No importa si es una depresión, si es la posibilidad de ganar más dinero, de tener una mejor pareja, de tener una mejor familia, de tener un mejor cuerpo, como es en este caso del libro del día de hoy. Podemos solucionarlo a través de encontrar conocimientos especializados y específicos. Como en alguna ocasión dijo Warren Buffett, solo se puede aprender a través de los errores, pero esos errores no necesariamente tienen que ser tuyos, no necesariamente tienen que ser hechos por nosotros. Podemos aprender de los errores de otros para entonces encontrar una solución a nuestra vida. El día de hoy te voy a hablar de este libro que se llama Cuerpo Limpio, Mente Clara de L. Ronald Howard. Algunas personas, como dije en otro video, cuando hablé de otro libro de él, tienen problemas con L. Ronald Howard. Yo no tengo ningún problema. Es un autor muy prolífico, un autor muy inteligente que dice cosas que pueden apoyar mucho nuestro desarrollo personal. Entonces, vamos a hablar de este libro y por qué es importante. He leído libros en este tiempo de desarrollo personal, un poco de psicología, un tanto de psiquiatría a veces en los últimos episodios. He leído también libros al respecto de negocios, de ventas, de negociación, de negocios por internet y todas estas cosas. Pero hoy me decidí a leer un libro sobre salud, sobre cómo mejorar nuestra salud. ¿Por qué? Porque es importantísimo. El activo más importante y el activo que no tiene cambio, por así decirlo, es nuestro cuerpo. Podemos cambiar. Si se nos rompe la camisa, la podemos cambiar. Si se descompone esta silla, la puedo cambiar. Si se descompone la computadora o el celular con el que estoy grabando, la cámara con la que estoy grabando este video, esta transmisión, pues finalmente lo puedo cambiar con dinero. El dinero mismo lo puedo sustituir. Lo que no puedo sustituir es la salud. Entonces esto es fundamental porque siempre que queremos tener grandes resultados, sentirnos bien, llevarnos mejor con la familia, tener más dinero, hacer más negocios, vamos a necesitar de la salud, de la concentración, del entusiasmo, del potencial de utilizar nuestro cuerpo físico para conseguir los resultados. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud a través de este libro? Este libro trata al respecto de básicamente una desintoxicación o de una purificación, como le llaman en este caso. No es una purificación espiritual ni nada de eso. Una purificación física. ¿Cómo así? El libro empieza hablando y de hecho fue hecho en los años 50, aproximadamente fue desarrollado en este tiempo, cuando había muchos problemas o mucho auge del tema de las drogas, ¿no? Drogas como LSD y todo tipo de drogas empezaban a salir al mercado, a ser utilizadas principalmente por gran cantidad de la población en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, en base a esto fue que él empezó a desarrollar, Ronald Howard, un libro sobre este tema y una metodología para purificar y reestablecer tu cuerpo al óptimo estado de funcionamiento. Y es que vivimos en un mundo de drogas. No solo estamos hablando de las drogas como tal que tomamos para elementos psicotrópicos ni nada de eso. Unas son las drogas psiquiátricas, estas también son drogas. Otros son los medicamentos. Estos también son drogas que se quedan en nuestro cuerpo y hacen que no, según este libro, que no funcione al máximo nivel porque se está todo el tiempo como bloqueado nuestro cuerpo físico por las pastillas que tomamos para la gripe, incluso las pastillas que tomamos para algunas enfermedades que tuvimos en el pasado. Todo eso se queda en nuestro cuerpo y no nos permite tener los niveles de energía, los niveles de concentración que necesitamos. De hecho, estas son las grandes promesas del libro. Un aumento en la energía, el entusiasmo y la vitalidad. También una mejora espectacular en la concentración y el estado de alerta. De verdad, cuando yo leí este libro dije, wow, necesito hacer esto que le llaman el programa de purificación. De hecho, es extraordinario. Una mejora en la concentración, como te digo, y mayor eficiencia en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está libre, tu mente está libre, como bien lo dice. Cuerpo limpio, mente clara. Cuando tienes un cuerpo limpio, no físicamente de bañarte ni nada, sino por dentro, vas a tener una mente más atenta, más concentrada, con mayor vitalidad ante la vida para tomar decisiones. Incluso un cerebro limpio es un cerebro que toma mejores decisiones. Esto es fundamental. No importa si lo que quieres es grandes resultados en los deportes, o en la salud, o en la familia, o en las finanzas. Necesitas una mente clara para alcanzar esto. ¿Cuáles son de esos tipos de drogas que están limitando tu potencial? Las drogas tradicionales, los químicos industriales que se utilizan para, por ejemplo, para la comida, o los aditivos y conservantes que se utilizan para las comidas procesadas. Todo esto se queda guardado en tu cerebro. De hecho, has visto que tan solo, y esto, experimentalo tú mismo, porque todo conocimiento que yo te comparto, chicos y chicas, en el Club de la Mente, no se trata de que lo tomes al pie de la letra. De hecho, te insto, te pido, por favor, que no lo tomes al pie de la letra. Al contrario, te pido que analices, experimentes contigo, y si te funciona, aplícalo. Si no te funciona, déjalo. No sirve para nada aplicar algo que a ti no te sirve. Pero, si te sirve, por el contrario, va a ser una gran maravilla que empieces a utilizarlo para conseguir mejores resultados. Entonces, ¿qué te decía? Incluso los perfumes y fragancias están bloqueando ese funcionamiento óptimo de tu cuerpo. Está bloqueado. Y como te digo una vez más, ¿qué experimento puedes hacer? Tan solo toma durante una semana mucha agua, toma durante una semana solo alimentos saludables, y dime si tu energía no mejora. Por supuesto que va a mejorar. Únicamente come frutas, verduras, pescado, y dime si tu energía no va a mejorar. Obviamente va a mejorar de gran manera. Entonces, esto es un indicativo claro de que nuestro cuerpo está, por así decirlo, con drogas todo el tiempo. Los alimentos que comemos, también las drogas psiquiátricas, los medicamentos, o las drogas como tal, están bloqueando y limitando nuestra capacidad de alcanzar grandes resultados. Entonces, como consecuencia, ¿qué es lo que en este libro dan como una solución? Dan un programa de sudado, le llaman. Programa de sudado para eliminar estos problemas físicos. Aunque no tengas problemas, ¿sabes? Aunque no estés enfermo o enferma, esto puede apoyarte muchísimo más a encontrar una claridad en tu mente. Número uno, ¿cómo funciona este programa de sudado? Hay cuatro cosas que tienes que tomar en cuenta para llevarlo a cabo. Y sacar todas esas toxinas, por así decir, que están en tu cuerpo. No soy ni médico, ni psicólogo, ni siquiera tren, ni nada por el estilo. Simplemente un investigador que lo que hace es aprender de los libros para poder solucionar los problemas. Y te voy a dar esos cuatro elementos. Lo voy a dejar aquí para que puedas verlo. El primero de ellos es el ejercicio o correr. El ejercicio o correr hace que sudes todas esas toxinas. Segundo es sudar en un sauna, porque entonces hace que saques hacia afuera esas toxinas, también fundamental. El tercer elemento es la nutrición dentro de él. Tomar las vitaminas, tomar incluso aceites como omega 3 y aceite de onagra. Todo esto va a revitalizar tu cuerpo de nuevo. Y, por último, los horarios adecuados, incluyendo los horarios de sueño, que son fundamentales. Pero básicamente estos cuatro elementos, simplemente hacer ejercicio, sudar en un sauna, él, dices, correr entre 30 minutos a una hora durante 21 días sin fallar un solo día. Eso es fundamental. Sin fallar un solo día durante 21 días. Y también el sauna, sudar en el sauna durante 21 días, 3 o 4 horas al día, recomienda él. Mientras más, mejor. Además de esto, la nutrición adecuada te van a llevar a esa desintoxicación total y purificación de tu cuerpo para tener una mente mucho más clara. De verdad, un gran, gran libro y el primer paso en el trabajo de Ronald Howard hacia lo que él llama la liberación, que eso no lo voy a tocar en el Club de la Mente, pero básicamente sí te puedo compartir que la estrategia para eliminar las toxinas de tu cuerpo y tener una purificación para una mente mucho más clara es totalmente efectiva, totalmente funcional y puedes implementarla para tu propia vida. Te invito a que leas ese libro, es fabuloso. Y como siempre, en el Club de la Mente, más conocimiento, más información. Como puedes ver, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen conseguir resultados extraordinarios. Es por eso que todo el tiempo leo un libro, un libro por día, mil libros, mil días, la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Próximamente voy a estar hablando de este libro, fabuloso también. Estamos en contacto, déjame comentarios para saber qué más te gustaría que compartiera contigo. Mi nombre es Gabriel Blanco y nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama El Club de la Mente.